Sí, soy María Díaz y estoy estudiando veterinaria y bueno, me he metido a este mundo para mejorar el trato en el mundo del veterinario hacia el perro. Muy bien, ¿qué es lo que más te ha gustado de Mecelidas? La comunicación que se aprende canina que no sabemos, tenemos perro y muchas veces no sabemos lo que nos están diciendo, lo que quieren o lo que necesitan. Muy bien, ¿qué te ha parecido la gestión emocional profunda del método de Mecelidas? Brutal, brutal, es una palabra que creo que lo define, brutal. ¿Has asistido al curso con perros? Sí. ¿Explicaros qué problemas tenía y cuáles son los problemas que tienes? Pues Nora, en este caso mi perra, no tenía ningún problema, pero sí que he notado una evolución abismal en ella, en comunicación, en interacciones con otros perros, incluso ya hasta con humanos. ¿Qué te ha aportado a Mecelidas a nivel profesional y a nivel personal? A nivel profesional me va a aportar un trato diferente hacia mis pacientes y a nivel personal el vínculo que yo he creado con mi perra es, si ya tenía vínculo, es impresionante por entenderla mejor y gestionarla mejor. ¿Recomendarías a Mecelidas a otras personas? A todo el mundo que tenga perro. Por último, si tuvieras que definir a Mecelidas con una sola palabra, ¿cuál sería? Evolución, evolución. Muy bien, muchas gracias María. Muchas gracias a ti.